¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a trabajar el impulso, cómo trabajarlo principalmente en los lados y para qué nos va a servir. Bueno, el impulso nos va a servir para varias cosas en los lados. Tanto para que el caballo deje la pata en los lados, como para que cuando le queramos imprimir velocidad, se mueva con más fluidez, que tenga el braseo más acelerado y no brinque. Y bueno, para eso necesitamos entender varias cosas. Cuando yo pongo impulso, por ejemplo, si me voy a mover al lado izquierdo, voy a poner impulso con mi pierna derecha, pero pueden suceder varias cosas. Aquí lo que puede suceder es que el caballo, si no sabe mucho, no está muy experimentado, se va a ir hacia enfrente. Y si se va hacia enfrente, lo que va a pasar es o se sale completamente o empieza a brincar. Ahora, ¿cómo puedo solucionar eso? Voy a sostener mi rienda indirecta hacia mi cadera para bloquear esta puerta y dejar esta puerta libre. Entonces lo que pasa es que todo ese impulso se direcciona hacia el lado izquierdo. Y el caballo se va a poder mover más fuerte hacia el lado izquierdo, incluyendo sus hombros y va a mejorar el braseo. Un mejor braseo más fluido y con más cadencia. Ahora, ¿qué puede pasar si yo sostengo la rienda indirecta? Si yo sostengo la rienda indirecta y el caballo todavía no sale, lo que es el empuje con la rienda indirecta, el caballo puede sacar la cabeza hacia afuera. Si el caballo saca la cabeza hacia afuera, se va a salir de nuevo, va a brincar en los lados. Y bueno, ¿por qué? Porque la nariz está muy relacionada con las manos. Si la nariz está afuera, las manos están afuera. Si la nariz está adentro, las manos están adentro. No necesitamos meter la cabeza mucho así. Con que esté derecha es suficiente. Ahora, ¿cómo vamos a corregir eso? Vamos a mantener nuestra pierna adentro, nuestra rienda indirecta sostenida, y con la rienda directa vamos a ir acomodando la cabeza para que no se salga. En cuanto se acomode, soltamos. Esta rienda, la rienda directa, únicamente es una ayuda y no se utiliza siempre. Por eso es una ayuda. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar los círculos, lo que son las flexiones que el caballo vaya reunido en el círculo con la nuca controlada, hombros arriba y la cadera abajo. Impulso primero siempre es que no pierna, después rienda, y luego a las ayudas. Aquí lo voy dejando suelto. El caballo va reunido, está bien. Voy metiendo impulso, para que se vaya reuniendo más. Si veo que se va muy hacia enfrente, y no está metiéndose, sostengo ligeramente la rienda, la suelda, la rienda indirecta. ¿Para qué? Para que ese impulso se direccione un poco más. Y aquí lo vamos direccionando. Si el caballo se sale de la cabeza, toco y suelto, toco y suelto con la rienda directa. ¿Y vean cómo se metió a los hombros? Así es. Y cuando se acomode, suelto. Para que se vuelva a equivocar, hay que dejar que el caballo haga la escuadra solo, para que aprenda. Si todo el tiempo le estamos ayudando, no aprende. Está ganando mucho de afuera. Sustengo mi rienda. Se metió rápido. Suelto. Pierna, pierna, pierna. Ayudo con la rienda indirecta, se salga de la cabeza. Suelto. Eso, mucho mejor. Aquí lo voy a cerrar a los lados. Abro. Suelto primero riendas y piernas. Completamente suelto el caballo. Para ver qué es lo que trae. Por ejemplo, aquí lo siento un poquito cargado hacia enfrente. ¿Qué voy a hacer? Me tiene un poco el impulso. Ahí se acomoda. Pierna, pierna. Se acomoda un poco. Mucho mejor. Ahí lo veo suelto. Suelto de pierna. Se fue hacia enfrente. Tienes que sostener la rienda indirecta para acomodar. Desde el meta. Siempre que sostengo rienda indirecta, déle ir a estar acompañado con la pierna. Suelto. Para ver si se acomodó. Se paró. Se engaño. Se tiene que parar. A la vez, pierna. Pierna. Se está quitando bien. Se está quitando bien el impulso. Vamos. Ahí estuvo perfecto. Si el caballo se estuviera cargando muchísimo hacia atrás, lo que hago es sacarlo con mis dos piernas al círculo. Si el caballo se está saliendo mucho hacia enfrente, lo que voy a hacer es terminar reuniéndolo, pero ahora en la ceja. También la ceja tiene que estar reunida. Una ceja que va arrastrando no está reunida. Tiene que tener los hombros levantados. Vamos a hacerlo al contrario. A ver si suceden algunas cosas. Primero suelto. Prenda. Un impulso. Con la pierna de afuera. Trajeme un poquito hacia afuera. Se está moviendo en directa. Acompañado de mi pierna. Me traje un poquito la cabeza. Comodo. Traves. Suelto pierna. No se está metiendo. Eso. Es el bloqueo que se necesita. Si vean como quiso salir hacia delante. Sostuve en la línea indirecta. Se metió. Te enseña a mover los hombros. A abraciar. Se me va a abrir la cabeza. Suelto, suelto. Excelente. Mucho mejor. Vamos a subir la vida. Voy a levantarme un poquito más. Eso. Eso. Eso es lo que más. No se cierre solo. Se cierre el día. Está perfecto. Eso es lo que se me sombra. Meto al lado. Lo que voy a hacer es lo anterior. Primero suelto. Piernas abiertas. Riendas sueltas. Voy a dar impulso. A ver cómo reacciona. Anda muy cargado hacia atrás. Entonces no voy a tocar ahorita las riendas. Ahí está. Ahí está. Eso como dos. Pues se voy a cargar. Ahí no me voy a poner impulso. Pura pierna. Porque el caballo no viene hacia afuera. Deben ir sintiéndolo. Pierna. Pierna suave. La pierna es entristable. Si no se adormece. Si no se adormece. Si no se adormece. Salgo con dos piernas. Voy a inventar. Primero suelto. Otro pierna. 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 Ahí estuvo mejor. La diferencia de este lado al otro. No toqué nunca la rienda indirecta en los lados. ¿Por qué? Porque el caballo ya estaba muy metido. Si lo sostengo más. Se va a meter más. Y se va a hacer hacia atrás. Entonces él ocupaba pura pierna. Pierna. Y pudo impulso. Ya sabía hacia dónde dirigía ese impulso. Lo que hice un poco. Fue sacarlo con las dos piernas en el círculo. Para que se impulsara un poco más hacia enfrente. Y volverlo a meter. Se mejoró un poco. Si se fijan. El impulso. Es igual siempre. Nomás necesitamos sentirlo. Para saber de qué manera aplicarlo. Si el caballo va hacia enfrente. O hacia atrás. O si el caballo está metiendo mucho en la cabeza. Es dependiendo de lo que ocupe el caballo. Si el mismo caballo ocupa diferente ejercicio. En diferentes lados. Con más razón los diferentes caballos. Que se vaya a reunir aquí solo en el círculo. Pierna. Pierna. Vamos a meterlo un poquito más. Quiero meterlo un poquito más de hombros. Ahí se metió solo. Excelente. Muy bien. Pierna primero. ¿No se metió? Se salió un poquito la cabeza. Ahí cierro. Ahí cerró. Lo tengo. Porque me indiqué que se cerra y no se cerró. Y se suelto nuevo. Pierna suelta. Pierna suelta. Va a cargar un poquito hacia enfrente otra vez. Un poquito de pierna. 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 Vamos a levantar un poquito los hombros. Están muy caídos. Pierna. Ahí se levantaron. Vuelto de nuevo. Mucho mejor. No han levantado los hombros. Pierna. 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 Desde siempre. Se levanten los hombros. Se paró. Designer presente el percebo. Regaño Se levanta un poco más los hombros, tengo que caer a este lado Se volvió a salir luego luego, como cuando volví a salir, se cayeron Oh, mucho mejor Ahí aunque no se salió completamente el caballo, si se fijaron como estaban a los lados, de repente se lo soltaba y él se iba hacia enfrente Todavía le falta un poquito más de control en eso, que se mantenga acá atrás, junto, con reunión, las patas juntas y las manos juntas Suelto primero Pierna en punto Suelto Suelto Pierna Suelto Rienda Pierna No te impulso A ver como reacciona Pierna Cállate Tった El Tart Cállate El El Cállate El El Me sentí bien Impulso, impulso piernas sueltas, piernas sueltas Si yo ponía un impulso y él se mete, está perfecto Pierna Me metió Me metió Me metió Eso Suelto, riendas suelto, piernas Los hombros están un poquito hacia afuera porque la cabeza va muy metida Vamos a meter presión en los hombros Pero está muy afuera Me metió Me metió Algo Mantengo la presión en los hombros Puedes ver que hace Se volvió a caer loco, luego vieron Un poco Se levanta Puedo aportar Puedo aportar Otra vez, blanco Puedo aportar Puedo aportar Puedo aportar Puedo aportar Puedo aportar Puedo aportar Ahí está un poco mejor Bueno, explicando nada más A este lado se caen mucho de los hombros No se sale completamente Pero las manos se van hacia enfrente Si las manos se van hacia enfrente, los hombros se caen Es como si tuviera un punto de equilibrio Manos hacia enfrente, soltan las manos Se caen los hombros Si las manos están juntas, los hombros se levantan Ahora, ¿qué hago? Sostengo mi rienda Pongo primero presión en la A la altura de los hombros El impulso, en vez de ponerlo atrás, lo pongo en los hombros Y sostengo la rienda ¿Para qué? Para que el caballo Levante los hombros Aquí suavecito Levanten Ahí va bien Eso Eso Ahora suelto Ahí se quedó bien Ahí está saliendo Levanto Levanto Con la pierna, la altura de los hombros Suelto nuevo Y bueno, esa es la manera de trabajar el impulso Es la manera de acomodar los caballos en los lados para que dejen la pata Y para que tengan un mejor braseo, más fluido, más elegante Y cuando lo muevan, se muevan recio, pero bien Bueno, vamos a terminar con algunos puntos claves Que son importantes para este ejercicio Siempre que vamos a corregir hay que tener la pierna adentro ¿Por qué? Porque si nomás sostenemos el caballo va a perder el impulso y se va a cargar en las manos Es importante siempre, en cualquier motivo de corrección, poner la pierna Porque vamos a corregir con el impulso, vamos a direccionar ese impulso Ustedes lo vieron que hay veces que no se ocupa la rienda Porque por ejemplo el caballo ya trae buen control en el braseo Trae los hombros bien levantados Y bueno, direcciona mejor ese impulso Como lo vieron en el lado derecho Que es el lado que va, les aseguro que va a dejar la pata más rápido El otro lado, trae buen braseo Pero manda las manos muy enfrente Trae los hombros muy adelante Entonces necesita un poquito reunirse más Para poder controlar más ese impulso Y no brincar Y bueno, es importante recalcar eso Primero pierna, después rienda en directa Y al último, y únicamente si se ocupa La ayuda de la rienda directa Como también es importante tener paciencia Trabajar diario No van a corregir un caballo de la noche a la mañana en los lados Ni le van a corregir el braseo Ni van a hacer que dejen la pata en un día para otro Pero la constancia es la base del éxito Es importante estar trabajando constante, constante, constante O también no es necesario siempre dar lados Hay que trabajar, por ejemplo, los círculos Desde ahí podemos trabajar la reunión Como les enseñé en el video Podemos poner la reunión suelta Cuando el caballo está suelto en el círculo reunido Si el caballo se siente que se sale Que se sale en los hombros Ahí podemos meter la pierna Levantar la rienda en directa Para acomodar y reunirlo Si el caballo se reúne bien en los círculos Solo con la rienda suelta Y con las piernas sueltas A la hora de meterse en los lados Se le va a facilitar Entonces no es necesario siempre dar lados Solamente enseñarle a reunir En cada posición que tenga Bueno, eso sería todo Si tienen dudas Me la dejan en la zona de comentarios También espero se escuche Porque la verdad era al aire libre Había mucho ruido El audio no se escucha muy bien Pero bueno, si hay alguien entre mis seguidores Que me pueda asesorar Sobre qué cámara comprar Que pueda tener también Un micrófono inalámbrico Para que haya mejor audio principalmente Pues se los agradecería Y bueno, cada sábado vamos a subir un video De esta manera Espero les guste Saludos, que estén bien